La cabalgata solidaria de Reyes Magos de Alicante congregó a unas 100.000 personas en las calles de la ciudad, donde los más pequeños fueron los protagonistas, contagiando de la magia de los Reyes Magos a todo el mundo, incluso a través de la televisión, ya que la cabalgata fue retransmitida por 12TV en directo y ha sido el programa más visto en las redifusiones de este fin de semana. Se han roto todos los récords hasta el día de hoy de una cabalgata de Reyes. La cantidad de gente que hay, la propia cabalgata es con diferencia la mejor cabalgata de Reyes que se ha hecho nunca. Y la idea era sobre todo dar a Alicante esa sensación, esa ilusión por vivir la Navidad, pero la Navidad de verdad. Podemos ver que aparte de las 7.000 sillas, pues lógicamente hay 3 y 4 filas en prácticamente todo el recorrido lleno de gente. Con lo cual, la verdad es que tanto la Rambla, que la podemos ver aquí ahora, y los telespectadores la pueden ver, está igual a Fonsos Sabio y la parte de Luceros. Es impresionante. Creo que es la mayor concentración de gente de todas las fiestas de Alicante, incluido las hogueras. Las novedades introducidas por Vectalia este año han sido muy efectivas, desde la venta anticipada de sillas, que ha dado un buen resultado, hasta el fin social de la propia cabalgata, que ha hecho que este año colaboren muchísimos colectivos alicantinos en esta espléndida cabalgata de Reyes Magos. Es la primera vez que en Alicante se organiza esta cabalgata solidaria y nosotros muy contentos de que este año vaya destinado a proyectos de Cáritas. Irán destinados a proyectos que tienen que ver con infancia y juventud, ya sea directamente, como pueden ser proyectos de deporte y ocio, proyectos de repaso escolar, ayudas para becas de estudios, tanto para este curso sino para el comienzo del curso en septiembre, y proyectos que tienen que ver con infancia pero a través de las familias, de ayudas a las familias de todo tipo, que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver a lo mejor con formación, que tienen que ver con gastos básicos. La recaudación de la venta de las sillas se destina a los distintos proyectos de atención a las familias con niños de Cáritas Diocesana de Orihuela, Alicante. Para nosotros es muy importante sentirnos que la tarea que realizamos la hacemos en nombre de mucha gente, y sentirte acompañado yo creo que es reconfortante para nosotros y también para las personas a las que va destinado. Y ahí está el rey Baltasar, y la cantidad de, la lluvia de caramelos. Mira, mira. Algunos vienen provistos de bolsas. Más pequeñas, más grandes. Nadie se queda sin su caramelo, sin su regalo. ¡Gracias! ¡Gracias!